Gracias por el camino. Gracias, la vieja escuela de rock y blues. Gracias, Nara Alacia. Gracias, Don Pedro Galeespinas. Un honor pisar este escenario magnético. Justicia por tu grito. Gracias, Gabriel Soledad, como siempre. Lo que sigue se llama, va de nuevo, en nuestro canto, a seguir todos los días. A levantarse, a no dejarse pisar la cabeza por el destino. Damas y caballeros, no escuchamos la campana. Un rap más, un paso más, un día más. Yo mañana, nosotras mañana, estamos acá creando. Y dale, Charlie. Y cada vez que me gustaste, cada vez que me caí, con el mar y me la secas y el músico de mi vida. Gracias, Nara Altyaz. Y de nuevo, mi pastor. Y de nuevo, mi pastor. Y de nuevo, mi pastor. Ya la caballeros, no se nosotras en tu corazón. Gracias, Nara Altyaz. Y de nuevo, mi pastor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Shellery! Mariano Berchero, leyes! ¡Van en el pecado! ¡Van en el pecado! ¡Van en el pecado! ¡Lo envió el sueño! ¡Van en el pecado! El encargado de los teflores y los hormiguinos que sienten debajo de los pies Cirtuercas, el abuelo Marcelo Guido de Rato Marrecando el pulso de la banda Reboleando sus báculos El brujo, Pablo D'Angelo en batería Este es el desacatado que tengo acá al lado Este es más hileroso A veces Doctor Shekyll Y siempre, siempre podría estar mal Con Carlos Martínez en mi guerra Quien ha tenido el placer de cantarles Esta y todas las noches Gastón Funes, el lobo en la voz Señoras y señores Nos vamos Somos as de luz La carta que te faltaba para ganar la partida Gracias por el camino, gracias, gracias, gracias Va de nuevo, y a ver si me ayudan Va de nuevo, 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 que al final lo escribo yo ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias!